¿Se te olvidó hacer la orden del catering? No te preocupes porque en Barcelona Coffee & Bistro tenemos catering desde $149.99. ¿Y te acuerdas de todo lo que te pidieron? ¡Ay, la copa! ¡Quiero apoyar! ¡Quiero apoyar! ¡Tranquila! Que ahora puedes hacer tu orden en barcebonapr.com Es tan fácil y rápido que lo puedes hacer hasta con una mano. En esta fiesta ordena tu catering que lo bueno se comparte. Barcelona Coffee & Bistro.